¡Sahel! ¡Sahel! Saludos, papito. Cuéntame, ¿cómo se siente salir de un Fortra de niño automático a estar guiando un Fortra de adulto ya a un Blaster 200cc, 6 cambios? ¿Cómo se siente esa transición? Bueno, se siente bien, se siente como bien rápido. Rápido. ¿Cómo ha acoplado el cloche? ¿Te manejas bien el cloche? Sí. Primera y los demás cambios. ¿Qué tú opinas de ese Fortra 200, del Blaster? Está fuerte, está bueno, coge bien. Frena bien, está bien sienteadito. O sea que ya dejaste el chino. Sí. El automático se acabó. Ahora de ahora en adelante el Blaster. Sí. Yamaha for life. Sí. Un saludito ahí a la gente que te está viendo. Hola, papillo. Hola, hola. Dale, papillo. Dale, papillo. Dale, papillo. Dale, papillo. Hola, papillo. Gracias. Hola. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.